Hoy en jugando con dados, bueno con dados, con dominó y con algunas fichitas, os presento el camidómino. ¿En qué consiste? Pues simplemente se trata de hacer un camino, un circuito con fichas de dominó, nada igual como las pongamos, porque no es vinculante o determinante como lo vayamos a colocar, ya que el azar es el que va a decidir luego los movimientos dentro del tablero. Bueno, yo creo que más o menos así es suficiente. Y una vez que tenemos nuestro circuito hecho, pues colocaremos la ficha en el inicio, que en este caso va a ser aquí. Estos son simplemente los personajes que van a jugar esta partida, en este caso son cuatro. ¿Pueden jugar más? Yo creo que sí, yo creo que hasta seis todavía el juego es jugable. Eso sí, colocaríamos dos fichas que no fueran del mismo color. ¿Y en qué consiste el juego? Pues imaginemos que empieza aquí el amigo Yoshi, un cuatro, pues se va al primer cuatro que haya disponible en el tablero. Es decir, no vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, sino directamente al primer cuatro. Ahora va el amarillo, pato, un uno, pues no se quedan en uno, sino que va al primer uno, disponible en el tablero. Ahora le tocaría al Furby, un dos, se queda en el dos, y el azul, que es poco yo, no se quedaría en este primer dos. Gracias a que ese dos está agubado, nos vamos al siguiente dos. Pues así hasta llegar al final, que no tiene que ser que caigas en el último número, sino una vez que tú estés por el camino y el siguiente número que has sacado no exista, automáticamente has ganado. Voy a poner ahora cámara rápida esta partida. Fijaros que desde aquí ha ido hasta el primer tres disponible. Se ha puesto el primero y por diferencia. daros cuenta donde se acaba de poner ahora mismo Pocoyo, pero ¿qué ocurre? Si alguno de estos sacara un dos en su turno, es que automáticamente ya ha ganado. Iba el azul, ahora va el verde. Pues fijaros, el verde ha quedado primero. Ahora, si tiene la mala suerte de sacar un cinco o un tres, pues pasaría aquí, pero si saca cualquier número que no sea uno de estos dos, pues ya sería el segundo. Ya el segundo. Va el verde que ya ha ganado, ahora es el amarillo. Fijaros, por ejemplo, que el rojo, en dos tiradas, primero sacó un uno, luego un cinco, y desde aquí realmente sólo ha avanzado dos puestos en dos tiradas. Y como no hay ningún cuatro en la línea, es tercero y el amarillo cuarto. Habéis fijado lo fácil y lo extraño que es, ya que hacemos un camino, tipo OCA, pero en este caso no vamos a ir contando lo que diga el dado, sino localizando la casilla con ese número. ¿Que está ocupada? Pues paso a la siguiente. Y es una forma, yo esto lo utilizo con un adulto mayor, sobre todo, entiendo que con chavales también tiene que funcionar muy bien. Y es una forma de que, además del trabajo, sobre todo de motricidad, porque en algunos casos lanzar dados no es tan fácil como creáis a cierta edad, es sobre todo el localizar el número dentro del circuito, lo cual les hace trabajar también ahí un poco la vista y la concentración. Pues nada, espero que os haya gustado este juego de Camino Dómino. Ah, y otra cosa. ¿Cómo podríamos aumentar la dificultad o el pensamiento de estrategia? Pues metiendo que cada uno mueva dos. De manera que, dependiendo de lo que salga, localizar cuál es el que más le conviene y mover ese. ¿Eh? Una variante, aquí tenéis, gratis total. También era gratis la primera variante, vamos. Por cierto, no penséis que esto me ha venido a mí de inspiración divina. Esto está basado en un juego que yo jugué hace muchos años, que venía en un juego de mesa que era de las casas chicos, que eran tableros movibles. Yo le iba dando una ruletita e iban cambiando los tableros de juego, que venían magnéticos, con sus cajoncitos. Y había un juego que era simplemente un circuito, siempre con los mismos números, y era eso, que tú lanzabas el dado y iba a ese número. Yo simplemente lo he adaptado a un material fácil de conseguir y que cada vez podemos hacer circuitos de una forma distinta. Yo lo digo al César, lo que es del César. Y este juego lo vi yo por primera vez, hecho en papel y de la casa chico. No sé ya ellos en qué se basaron o en qué otro juego para hacerlo, pero en fin, que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!